Música Hola, hola, ¿qué tal futboleros? Bienvenidos a nuestro programa de Cafeteros por el Mundo El espacio en el top donde hablamos sobre nuestros futbolistas colombianos en el exterior Arrancamos el 2020 con la primera entrevista del año Y se trata de Diego Chará, volante colombiano de corte defensivo Que actúa con Portland Timbers desde el año 2011 Y ha mantenido una gran carrera en la MLS ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido ¿Qué tal Alejandro? Un saludo a todos los que nos ven Y así es, un futbolista que está pasando por un momento increíble podría decirse Ha sido muy reconocido en Estados Unidos por su gran juego, su gran actualidad Ya que estamos para hablar con él Claro que sí, ya tenemos la comunicación telefónica con Diego Chará Bueno Diego, voy enseguida con la primera pregunta Y quiero que me hables un poco sobre tu paso por el fútbol colombiano Estuviste en tres equipos diferentes ¿Qué aprendiste de esa etapa que tuviste aquí en el fútbol colombiano? ¿Qué te ha ayudado hoy en día a ser el futbolista que eres? El análisis que hago del fútbol colombiano O sobre el paso que tuve por el fútbol colombiano fue importante De mucho aprendizaje Tuve la oportunidad de jugar con diferentes jugadores de mucha experiencia En los tres equipos que tuve la oportunidad de estar Nada, contento, contento por todo lo que viví De pronto por ahí me faltó poder ser campeón en el fútbol colombiano Pero creo que tuve muchas experiencias Como momentos difíciles Y bueno, contento por lo que hice en el fútbol colombiano Y lo que recuerdo pues quien dio Fue el equipo que me dio la oportunidad de ser profesional Con el cual jugué a mí pero en parte como profesional En el 2006 Contra Unión Magdalena Con América Haber tenido la experiencia de jugar Por primera vez un torneo internacional Creo que eso me dio Un plus Y una experiencia necesaria Para lo que soy hoy en día Y en Tolima fue algo muy especial Porque llegué a un equipo que tenía Conformado O que estaba conformado con muy buenos jugadores en su momento Tolima en esos años que estuvimos O que estuve yo Siempre estuvo de primero en la tabla Lo único que nos faltó fue ser campeón Entonces creo que lo vivido En los tres equipos del fútbol colombiano Fue muy especial Bueno Diego, ya que toca sobre el fútbol colombiano Quería preguntarte si de pronto Tienes algún sentimiento por algún equipo Si continúas viendo el fútbol colombiano Y también sobre cuándo tienes pensado volver a Colombia Si es que tienes pensado volver Aún sigo el fútbol colombiano Siempre que tenga la oportunidad de verlo Estoy pendiente Soy hincha de la América de Cali Siempre he sido hincha desde pequeño Y nada pues siempre Siempre tener la oportunidad de volver a mi país Pues sería algo muy lindo En octubre del 2011 fuiste convocado Por primera y única vez A la selección Colombia de mayores Estuviste en el partido que Colombia Le ganó 2 por 1 a Bolivia en La Paz Ingresaste el del banco ¿Qué recuerdas de ese partido? ¿Y qué te ayudó en ese momento El profe Leonel Álvarez También en esa doble jornada de fecha FIFA? Sí, a ver En el momento de la convocatoria La posibilidad que me dio en su momento El profe Leonel Álvarez Que era el director técnico de la selección Fue una experiencia muy linda Tener la oportunidad de jugar por mi país Por Colombia Se consiguió un buen resultado en Bolivia En una plaza difícil Y nada, creo que para cualquier jugador Lo más grande que le puede pasar Es jugar para su país Para su selección Bueno Diego, ¿crees que de pronto Teniendo en cuenta la buena actualidad Que has vivido en los últimos años En Estados Unidos Pudiste haber tenido una segunda oportunidad En la selección Colombia ¿Crees que de pronto La selección Colombia te debe un poco Por ese llamado que nunca llegó? A ver sí, siempre Siempre he trabajado He esperado Tener la oportunidad de volver a la selección Pero bueno También hay jugadores y compañeros Que están a un muy buen nivel En mi posición Jugando en diferentes ligas Y bueno Siempre creo que todo el mundo Está abierto a tener esa oportunidad De volver a la selección Cuéntanos un poco acerca de ¿Cuál ha sido el secreto de Diego Chará Para mantener un gran nivel Durante todos estos últimos nueve años En la MLS? Más que secreto es La adaptación a la liga Y el trabajo Creo que el trabajo Que he hecho acá Para mantenerme Ha sido importante Aparte también de De la gente Involucrada en En mantener A cada jugador En un nivel óptimo Ha sido importante Y nada Contento Contento por todo lo que se ha hecho Bueno Diego Y todo ese gran nivel Del que nos hablas Te llevó a ser parte Del equipo de las estrellas De la MLS En un partido importante Donde se juntaron Muchas figuras importantes Del fútbol ¿Cómo viviste ese momento? Otra linda experiencia En mi carrera La verdad Fue algo especial para mí Primero pues representar A Colombia Segundo Estar en representación De la liga Y jugar Contra un rival Como el Atlético De Madrid Fue algo especial Compartir con diferentes Jugadores Que han sido O han tenido Experiencias A nivel mundial En sus Diferentes equipos En Europa Creo que fue algo Muy emocionante Para mí Diego Cuéntanos un poco Sobre tu hermano Jimmy Chará Van a tener la oportunidad De volver a compartir Equipos Luego de Que lo hayan hecho Con el Deportes Tolima En el año 2010 Fue muy difícil Convencer a Jimmy Para que llegara Al mismo equipo Y cuéntanos Cómo lo ves a él Para este 2020 Pues de Jimmy No porque sea mi hermano Pero es un gran jugador Creo que Sus habilidades Que tiene Va a ser Muy bueno Para nosotros Para nuestro equipo Tuve la posibilidad En Tolima De jugar con él Algunos partidos Y nada Creo que fue algo Muy emocionante Poder jugar Con tu hermano En el mismo equipo Y nada Va a ser una linda experiencia Y convencerle No Creo que era una Gran oportunidad Para él Para su familia Y así mismo Él pudo tomar su decisión Bueno Diego Ya hablaste de Jimmy Ahora hablamos un poco De Felipe También Es hermano Que también fue futbolista Ya está retirado Tiene una familia Mucho futbolera Y también Si te atreves a Decir cuál de los tres Es el mejor Yo creo que cada uno Yo creo que cada uno De los tres Yo creo que cada uno De los tres Hemos tenido Importantes momentos Luis Felipe Que ya se retiró Hace dos años Creo que fue una marca Importante Tuve la posibilidad De estar diez años En el Nacional Después pasar al Deportivo Cali Ir al fútbol exterior Entonces creo que Cada uno Hemos tenido Diferentes experiencias Y hemos tratado De dar lo mejor De nosotros Bueno Diego Muchísimas gracias Por aceptarnos La invitación Aquí en nuestro programa De Cafeteros por el Mundo Te deseamos Muchos éxitos Con el Portland Timbers Para el año 2020 En la MLS Y ojalá sigas Manteniendo ese gran nivel Que has demostrado Estos últimos años Un abrazo Bueno Muchas gracias Por todo muchachos Un saludo especial Para Alejo y Pablo Gracias por invitarme Al programa Cafeteros Y espero que todos Estén bien Un abrazo Bueno ahí estaba Diego Chará Un gran futbolista Pero sobre todo Una gran persona Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como arroba toquesports Visitar nuestra página web toquesports.com Dar like al video Y compartirlo No solamente aquí En nuestro canal de YouTube Sino en todas las plataformas digitales Bueno la cuenta De Cafeteros X del Mundo Que también está pegada Con toda la información De los colombianos En Instagram y Facebook Así que Conéctense rápido A la cuenta Así es Un abrazo a todos No importa No importa No da Mi Continúa No importa Tienen